Hola, ¿cómo están? Vamos a jugar a Angry Birds 2, así que veamos cómo nos va. ¿Qué demonios es esto? ¡Uh! Tutorial. ¡Oh, sí, bebé! ¡Bombo ya! No, valieron derka. Así de fácil, ya valieron. ¡Bla, bla, 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 bla! Me pregunto, dice que por aquí. A ver, ¿qué hace? Toca con el listito para que se vea el poder de red. ¡Oh! ¡Uh, fuck the police, man! ¡Doctor Migotes! ¡No mames, güey! ¡Mis huevos! ¡No, mis huevos, güey! ¡Me estás robando mis huevos! ¡No mames! ¡Pinche ladrón! ¡Me estás robando los huevos! ¡Es un fucking ladrón! ¡Me estás robando los huevos! ¡Fucking maleante! ¡Tengo que ir a cualquier sitio para activar el poder de Blizz, Blizz. ¡Fuck you, bitch! ¡Oh, yeah, man! ¡Yeah! Ahí, ahí está. Pero, ahí está el fucking... ¡Ay, olvídalo! Como que este paisaje es medio sexy. En fin. ¡Ahí! Toca en cualquier parte para activar el pueblo. ¡Surprisa, motherfucker! ¡Fuck you, bitch! ¡Oh, shit, nigga! ¡Shit, nigga! ¡Ya valieron madres! Como que este es lo mismo. Básicamente es lo mismo. ¡Fuck you, bitch! ¿Qué es esto? ¿Lo quemar? ¡Oh, sí! ¡Dame el fucking tesoro! ¡Dame el fucking tesoro! ¡Soy un fucking millonario! 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 Quema, soy un fucking millonario. Fuck you, bitch. En su fucking... Cara, pendejos. No mames, güey. Me falta uno. Vamos, vamos, vamos. No me chingues, güey. Falta uno. Pendejo. Me pregunto qué pasa si te toco. Ah, ¿qué, qué, qué? ¿Qué, tú qué? Ah, chinga tu madre, pendejo. ¿Qué te pasa? Eh, tú no tienes respeto, güey. No tienes respeto conmigo, ¿no? No tienes respeto hacia mí, hacia mi persona. Debería ser un ingeniero civil. Ponto super mega apagado. La NASA me debería buscar y contratarme. Fire the bomb. Pendejas. Morite, güey. Morite, güey. Fuck you. Bitch. Qué pendejo eres, güey. No mames, güey. Qué asquerosa fuiste, güey. No mames, güey. Solo dos estrellas. Esto es una estafa. Me voy a vengar. Ya estoy cerca. Voy a cobrar venganza. En este caso, huevo... Huevo... Hueganza. No, ni idea. Y aquí, ¿y esto? ¿Y esto qué es? No hay ni memes, güey. Me voy a vengar de ti, güey. Ahí están mis fucking huevos. Mis huevos. No mames, güey. Güey. Güey, ¿y ahora? Güey, no mames. No mames, güey. Bueno, son dos... No, 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 no. No es nada grave. No hay nada que se pueda hacer. Güey, no hay nada que se pueda hacer. No puedo. Mire. Ese... Ese tío... Alvide. Veamos video en internet. Vamos, cállate. Hijo de la chingada, cállate. Ni aún así. No mames, güey. Vale, vale, vale. Vale madres. Oh, señor. Puerco. Puerquísimo. Chancho te vamos a llamar a vos. Fuck you, bitch. La clave aquí ahora es cómo hacemos para que este güey se caiga. Oh, vamos. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Duro. Duro, güey. Ajá. Valiste, verga. Fucking cara. Fucking cara, güey. Fucking cara. Sí, güey. Te voy a sacar. La próxima vez que vuelvas a tocar mis huevos te voy a romper la chingada, madre, güey. Está escuchando. No hay, güey. Nueve pajaros le vamos a romper la chingada. No hay memes. O sea... ¿Que ningún pájaro es tan inteligente para cuidar los fucking huevos? No manches. Güey, güey. ¿Qué opinas sobre el calentamiento global? ¿Qué harías si fueras presidente? No me chingues, güey. For crying out loud. No me chingues, no me chingues, no me chingues, no me chingues.